Trámites académicos desde la app o página web del BCP y Scotiabank. Pagos en la web y app del BCP. Ingresa a tu cuenta y dirígete a las opciones Pagos. Pagar un servicio. Y busca la opción Instituto Daniel Alcides Carreón. Luego sigue los siguientes pasos. Al ingresar, dirígete a Pago de Servicios. Busca Instituto Daniel A. Carreón, selecciona Trámites académicos y sigue los siguientes pasos. Pagos en la web y app del Scotiabank. Ingresa a tu cuenta y dirígete a las opciones Pagar o Recargar. Otras empresas o instituciones. Y sigue los siguientes pasos. Al ingresar a tu cuenta, dirígete a Quiero, luego a Pagar o Recargar y sigue estos pasos. Para más información, utiliza nuestros canales de consulta. www.feyyaz.tv 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 Gracias por ver el video.